Un homenaje al matador tlaxcalteca, pinturas y fotografías reunidas en torno a la imagen de Rodolfo Rodríguez El Pana. Se exhiben del 3 al 9 de noviembre en el Salón Joaquín Cisneros del Recinto Ferial. Luis Mariano Andalco, director general del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, invita al público en general. Traer a un David Cárdenas, un Rebeles, un Óscar Ruiz Esparza, Pablo Esparza, Tadeo Alcina, bueno enorme, yo creo que estas 100 obras que están representando al Brujo de Apisaco, pues es realmente lo que la tauromaquia en su cultura, pues representa nuestros símbolos en la tradición y en las costumbres en Tlaxcala. Culturas al óleo, con espátula, dibujos y fotografías del rostro del matador tlaxcalteca, de su entorno, dentro y fuera del ruedo, tratando de reflejar emociones, sentimientos, personalidad. Sí, yo creo que hoy en día el Pana sigue siendo el trono más emblemático de Tlaxcala, hay que decirlo, sigue congregando, sigue convocando, sigue reuniendo masas, aún después de fallecido, y hoy artistas de este nivel le rinden un tributo. Imágenes de 10 autores que el público asistente a la Feria Tlaxcala 2017 podrá admirar de 10 a 18 horas en el Salón Joaquín Cisneros hasta el 9 de noviembre. Edith López, Ahora Noticias. Edith López, Ahora Noticias.